¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor Cómo te estoy adorando Qué suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Maldito sea tu amor Eres un caso perdedor Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves demonios que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo quedado Por eso sigue feliz Y a mí que me lleve el diablo Cantinas, buenas cantinas Recorro de arriba abajo Ya estoy hasta el vero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves demonios que hago Y si te perdono pa' qué Si te maldigo quedado Mejor tú sigue feliz Y a mí que me lleve el diablo Seguimos con más Esto se llama Sabiendo quién era yo Espero el gusto Sabiendo quién era yo De mí tú te enamoraste Sabiendo quién era yo De mí tú te enamoraste Yo no te entregue mi amor Tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo Aceptaste ser mi amante